En la tierra del sol ardiente, donde el fútbol es religión Tenemos un programa diferente, con chispa y pasión El jefe Alex lidera la partida Con Ricardo Durán el niño Con chivas en el alma, nuestra bandera izada Da diversión, nunca se va a detener Somos la TNN Somos la chucha deportiva sin censura Con noticias y entrevistas tan natural Siguiendo cada jugada con locura En este viaje futbolero sin igual Desde el estadio Acrona está el corazón De los fans que nunca dejan de creer Con programas especiales y emoción En cada paso que vamos a recorrer El jefe Alex lidera la partida Con Ricardo Durán el niño Con chivas en el alma, nuestra bandera izada Da diversión, nunca se va a detener Somos la TNN Somos la TNN Somos la chucha deportiva sin censura Con noticias y entrevistas tan natural Siguiendo cada jugada con locura En este viaje futbolero sin igual Opiniones, curiosidades y más Cada momento es una nueva oportunidad Para celebrar nuestro amor por el fútbol Con la pasión que nos hace volar Somos una empresa especializada En la comercialización de autopartes Para vehículos de todos tamaños Nacionales e importados En Refaccionaria RJ Estamos para servirte Yo no sé dónde está el bonachón Pero les voy a contar algo El bonachón sabe cositas Sabe cositas Y en la mañana cuando estuvieron llegando los jugadores Hubo un elemento que llegó Es Les voy a dar pistas en lo que llega mi bonachón Refuerzo Y lo que ustedes tanto nos estaban esperando Y aquí lo van a ver Un Méxicoamericano Que se integra ya a las filas del Club Deportivo Guadalajara Proviene de la MLS Hoy asistió a pruebas médicas Y podemos decirlo Porque ya tenemos también su imagen De que ya vino a realizarse pruebas médicas Con el conjunto rojo y blanco Ahorita les vamos a decir de quién se trata Es que ese bonachón se da mucha rogar Allá anda, miren Allá anda de piña Ahorita vas a ver quién es ¿Quién sabe qué tanto platica? Hace No, pero ya anda mi bonachón Ya dijimos nosotros Ya nomás lo estamos esperando Para que venga Hasta acá se ve bien clarito Mike Entonces Aquí está el micro Ah, ya se está escuchando Estoy escuchando Sí se escucha Ahorita ya va a salir Dice que ya va a salir Ahí viene, ahí viene Ahí se va a estar escuchando En lo que viene el bonachón Lo estoy diciendo el pinche imán Déjenme decirles lo que estaban Platicando hace ratito En el siguiente En el siguiente espacio En un momentito más Les vamos a presentar La llegada de este México-americano Proveniente De la MLS Y que Yo le puedo llamar Que es un Se viene a integrar Es una incorporación No lo calificaría Como refuerzo Y sé que después De que digamos En qué posición juega Pues entonces La suspicacia Y algunos temitas Que ya les habíamos manifestado De la posición En la cual se desempeña Y otra información De elementos Que podrían irse Viene tomando más fuerza Con la llegada De este De este joven Porque si bien es cierto Hay en un momento De determinado Zona Que en este momento Con su incorporación Parecería poblada Hay que precisar Que también En este caso Es un elemento Que tiene buen manejo De balón Tiene buena visión De campo Es un chico Al cual Chivas ya le venía Dando muchos seguimientos Y ustedes recuerdan Aquel reportaje Que sacamos En el cual Chivas estaba En la Cuarta evolución Rojiblanca Mencionamos Varios nombres De elementos Que se habían buscado Por el conjunto Tapatío Y entre ellos Bueno Está este Que ya por fin Se lo lograron traer Proviene de un equipo En los cuales Pues de alguna manera También le veían Mucho futuro Pero ante la propuesta De Guadalajara De poderse venir A jugar Y cumplir uno De los sueños Y está viendo también Este conjunto De la MLS Que tendrá Una muy buena proyección Dejaron Dejaron que se viniera Para la Liga MX En espera En un momento determinado De que la rompa Y que así se espera Porque oportunidades Como estas Para alguien Que ni siquiera En un momento dado Buscó en la Liga MX Comenzar A dar El do de pecho Ahora se la encuentra Debido al gran trabajo Que estuvo haciendo En los Estados Unidos Ya Bonachón Y ya se va a venir Para que nos comience A platicar más De quién se trata Cómo es que Lo podemos ir acomodando En el terreno de juego Y entre lo que llega Bonachón Y comenzamos a platicar Déjenme decirles Que Lalo Torres Está a la espera También De que vaya tomando Curso De que vaya agarrando Forma también Su salida de Guadalajara De que En el caso de JJ Macías También se vaya Esclareciendo Seguramente El 15 días A más tardar Nos va a tocar El temita este De definir Y decirles Ah Guadalajara Ya dio por determinado Que se va a ir a tal O cual lugar Entonces Nos vamos a meter A esos temas Más adelante Ahí viene mi Bonachón ya Bonachón A ver entonces ¿De quién se trata? Mira Es un futbolista Méxicoamericano Ok De esos que Le está gustando Agarrar a Guadalajara Juega como volante Como mediocampista Tiene buen trato Con el balón Es un chavito Pero Pues todavía Están en espera De finiquitar Los últimos detalles Oye Y a ver Voy a comenzar De acucioso Vamos Está avanzado En negociaciones Él quiere venir Está muy avanzado Y lo podremos ver En cualquier momento Ya acá entonces En cualquier momento Sí Sí De la MLS De la MLS Sí Mira ahí se va alguien Más o menos Se va al almuerzo Más o menos Por el rumbo Miren Ahí va saliendo al almuerzo Que por poco Me lo hacen chocar Ahí va al almuerzo Mica Ahí va el almuerzo Oye Qué caminete Entra No trae ni placa No es nueva Es nueva La acaba de sacar Ahí no me dio pendiente Porque dicen Es que traten De no sacar las caminetas Las placas No Acá nomás vi En el Trae el letrerito nuevo A ver entonces Bueno después de lo de mozo Gracias mozo Que nos dijo Dios Porque este es el barrio No el Alan Siempre jala La neta es un muy buen tipo Es un muy buen tipo Oye entonces No podemos decir Más o menos De dónde No en la noche En la noche Damos más detalles Hay que dejar que las Pegado a una costa Pegado a una costa Está bien Pero hasta ahí Ya güey Ya con eso ya les dijimos todo Pero ya este En la noche En la noche les decimos más detalles Hay que dejar que las cosas fluyan Hay que dejar que las cosas avancen A ver y desde tu punto de vista Lo calificamos como incorporación Entonces Para mí sí Para mí es una incorporación No le podemos poner La categoría de refuerzo Ok Ya discutíamos Ayer Con el buen Charlie Contigo Sobre Gobea Si refuerzo o incorporación Etcétera Etcétera Si con él tenemos duda Con este queda muy claro Es incorporación Y nada más Es incorporación Y es mejor Como tú ayer y yo Discutimos Es mejor que lo que hay ahorita En su posición No creo Yo tampoco creo Yo soy el nombre Pero no lo Por eso Por eso digo Que es incorporación Incorporación Yo también acepto Que es incorporación En espera de que Y hay que ver Cómo dar resultados Porque también Que no tuvo mucha actividad En este año Que acaba de terminar Sí, sí, sí Entonces Hay que verlo Hay que verlo Hay que darle chance Ya ven que ahorita Guadalajara es muy de dar chances Y dar oportunidades Y proyectos nuevos Entonces Van siguiendo esa temática Van siguiendo esa lógica Hay que irle dando Por ahí Tiempo al tiempo Pero sí Me queda claro Que es una incorporación Muy lejos De ser considerado Refuerzo Entonces Podemos decir En este momento Guadalajara Muy cerquititititita Ahorita En este momento De tener amarrado Un México americano De la MLS No tuvo tanta actividad El torno pasado Y que en la noche Seguramente daremos ya su nombre Ya con los permisos Y demás No les podemos adelantar Que ya viene La segunda incorporación Tercer cara nueva Al equipo Correcto Sí, de acuerdo Segunda incorporación Tercera cara nueva En el equipo De cara a la apertura Que se viene Pues Pues vámonos a seguirle Porque todo el día es largo El día es largo Y empezamos temprano Adiós Sí, ahí quedaron informados Y en la noche Ahí está el chorchazo Vamos a dar el nombre Por la noche Si no es que antes Nos autorizan Y lo soltamos Antes Va, me agrada Bueno, él de hecho Todavía está allá Él está allá Sí, sí, sí Ven, espera que llegan Ya firmamos Lánzate Prueba médicas Para que en cuanto las pases Tú también ya firmes Es correcto Ahí estamos Informamos Están Pendientes En el Superbásico Señora Marta Te estamos esperando El mejor lugar Para surtir tus frutas Verduras Chiles Y especias Es el Superbásico Estamos ubicados A una cuadra De la estación Atemajaki El Mercado Encuéntranos En la calle Granaditos Número 129 En el Superbásico Señora Marta Tenemos lo que buscas La mejor calidad De frutas Y verduras Además de muchas cosas Más para tu hogar Aceptamos todas Las tarjetas De crédito Y pago en efectivo Ven y descubre El mejor lugar Para comprar Somos tu mejor opción Como central de abastos Vive una experiencia De calidad Servicio Rapidez Y sobre todo Comodidad Te esperamos En el Superbásico Señora Marta En el Superbásico En el Superbásico El Superbásico La Data